Abrir la certificación a los profesionales de la Contaduría Pública de Centro y Sudamérica es uno de los objetivos del primer encuentro de Contaduría Pública México-Latinoamérica que se desarrolla en Tuxtla Gutiérrez. Del 7 al 8 de junio, cientos de profesionistas conocerán las bondades de esta herramienta que les abre la posibilidad de ejercer en todo el continente americano. Estamos abriendo las puertas de México, estamos mostrando qué es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, cuáles son nuestras estructuras, cuáles son las oportunidades que tenemos y ofrecerles nuestra experiencia, nuestro expertise y nuestra capacidad que ya tenemos estructurada, instalada. En México ejercen más de 700 mil contadores públicos, de los cuales 25 mil son socios de un colegio o instituto. De estos, entre el 40 y el 50% están certificados. Es validar la experiencia y la capacidad técnica que tenemos sobre los temas que tratamos. Es importante, es más que importante, porque hoy por hoy México, Estados Unidos y Canadá tenemos un acuerdo de mutuo reconocimiento. Esto, ¿qué quiere decir? Que un contador público certificado en México puede ejercer su carrera, su profesión en Estados Unidos, en Canadá y cualquiera de los tres países sucede lo mismo. Siempre y cuando cumpliendo con las reglas fiscales, sobre todo de cada uno de los países. En este primer encuentro de contadores públicos, asisten representantes de 24 países invitados. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.